¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes. Feliz y contento de estar nuevamente aquí a través de su canal. Para el día de hoy traemos un nuevo tutorial de Excel, para ello abrimos un archivo de Excel. El día de hoy vamos a aprender cuatro formas de cómo realizar sumas en Excel. Perfecto. Vamos a poner aquí algunos numeritos. Ahí está. Ya tenemos los números. Para duplicar, seleccionas todo. Nos ubicamos aquí donde sale una crucita. Presionamos CTRL, clic izquierdo y llevamos a donde queremos que se duplique. ¿Correcto? Muy bien, hemos duplicado y ahora sí podemos ponerle nuevamente por aquí CTRL V. Y ya tenemos las cuatro formas de cómo tú puedes realizar tus sumas en Excel. Aquí en esta parte vamos a realizar la suma. Vamos a ponerle ahí negrito. Correcto. La primera es la clásica suma como si estuvieses en tu calculadora. Con el símbolo más y como puedes ver te demoras una eternidad. ¿Cierto? Pero haces la suma. Aquí en la segunda opción puedes utilizar la fórmula igual suma. Como ves, lo puedes escribir. Seleccionas todos los que quieres que estén involucrados en la suma. Cierra paréntesis. Ya está. La tercera opción es mucho más rápida que las dos anteriores. Simplemente presionamos en este botón auto suma y como puedes ver ya lo tenemos la suma. O en todo caso también aquí en esta parte y vamos a elegir suma. Nos sigue dando la misma cantidad. Y la cuarta opción es presionando las teclas. Alt. Estoy en una laptop. Ojo. Alt. Shift. Igual. Un Enter. Y ya lo tengo la suma. Nos ubicamos donde queremos que salga la suma. Mira, lo voy a borrar. Alt. Shift. Igual. En todo caso, simplemente si lo tienes el igual, así como tecla solita, puedes presionar Alt. Igual. Y ya lo tienes la suma. Así de simple. Sencillo. Como siempre en los tutoriales de aquí a través de tu canal. Muy bien amigos, eso es todo. Invitarte a que seas parte de este canal dándole al botón suscribirse. Y luego activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo. Eso es todo por hoy. Hasta pronto.